Muy buenas, ¿cómo están? Vamos a abrir con este video un ciclo de trabajos, de tutoriales, sobre programación BASH. Programación BASH es programación Linux. Esto es pensamiento computacional también, es decir, que no necesitas un sistema operativo determinado para poder programar. Ahora, lo que es útil es comprender los procesos mediante los cuales se desarrolla la programación y a eso nos vamos a dedicar. Nos dedicamos en Linux porque es lo que utilizamos a diario, pero esto también te va a servir si vas a programar para sistemas operativos Windows. Claro que no es compatible BASH con Windows, porque así como Linux tiene su propio lenguaje de programación nativo, Windows también tiene el suyo, que es BASH. Es un poquito diferente la pronunciación. BASH no es compatible con Linux y BASH no es compatible con Windows. Lo que sí vamos a poder hacer aprendiendo a programar en BASH para Linux es también aprender a programar para Mac, porque es totalmente compatible, es el lenguaje también nativo de Mac, porque el sistema operativo de las Mac deriva también de algo muy similar a Linux. De hecho, el sistema operativo de las Mac y además Linux derivan del mismo padre que es Unix, es decir, que son compatibles por eso mismo, porque vienen de la misma raíz. Aunque usted no lo crea. Así que vamos a ver los conceptos más básicos ahora y después vamos a ir complejizando todo el panorama. Y todo esto va a ser orientado a las aventuras conversacionales. ¿Se acuerdan aquellos libros en donde a ti te presentan una historia? Por ejemplo, lo mismo que le digo a los estudiantes siempre, ya saben lo que voy a decir. Es tarde, pronto anochecerá. El cielo anuncia un presagio de mal tiempo. A lo lejos se ve una caverna. Detrás tuyo empiezan a escucharse los aullidos de los lobos. Pasa a la página 50 si quieres ir a la caverna a protegerte del mal tiempo. Pasa a la página 108 si decides quedarte en ese lugar. Pasa a la página 114 si decides seguir un ruido que hay entre la maleza. Entonces, ¿qué pasa? Esos libros, como Rayuela de Cortázar y como otros más, los Multiaventura no se pueden leer de principio a fin en una suerte de lectura serial, página 1, página 2, página 3, como se lee un libro convencional. Porque no tendría sentido ni gracia. Estos libros te presentan una historia en la cual tú debes tomar decisiones. Y según las decisiones que tomes, serán las páginas que vas a leer. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la computadora. Vamos a trabajar estructuras para que la computadora tome decisiones por nosotros. Para que analice determinadas cadenas de caracteres, de números. Vamos a manejar variables. Vamos a manejar comandos como Input y Print, que en este caso son Read, en su función menos P y en varias funciones más, menos N y demás. Vamos a manejar Echo, que es lo mismo que el Print. Echo es para mandarle mensajes al usuario y Read es para recoger información del usuario. Y todo eso luego lo vamos a procesar, vamos a darle color a la terminal, vamos a hacer un montón de cosas. Pero vamos a empezar por lo básico, la terminal. ¿Qué es la terminal? La terminal es un programa que tienen todos los sistemas operativos. En algunos se llama consola, en otros línea de comandos, en otros terminal. Hay una diferencia entre terminal y consola. Quizás en otro momento la analicemos. No es lo mismo una cosa que otra. Pero sí son similares y estamos hablando casi de lo mismo. Así que vamos a utilizar el término de forma indifícil. Vamos a decir terminal y consola como si fuese lo mismo, sabiendo que no es lo mismo. ¿Está bien? Así que ahora, vamos a ver lo que es la terminal. Es un programa que me permite ejecutar programas. La terminal tiene este aspecto. Ventana negra. Onda hacker. Esto es lo que usan los hackers para trabajar. Y no solo esto. La terminal a mí me permite una... Tiene una ventaja importantísima sobre los demás programas de la máquina. Y es que esto es una ventana directa al hardware del equipo. Quiere decir que desde acá yo puedo controlar la memoria RAM, puedo controlar el procesador, puedo controlar la humedad de almacenamiento, la tarjeta de red, la cámara web, lo que sea. Puedo apagar la máquina, reiniciarla, hacer que se abra la bandeja de DVD, si es que todavía tienes bandeja de DVD en tu computadora. Puedo entrar desde acá a otras computadoras vía SSH. Puedo hacer un montón de cosas. La herramienta más potente que posee cualquier ordenador es su terminal, consola o línea de comandos, que es todo lo mismo por lo ya explicado o explicitado anteriormente. Voy a hacer una pequeña demostración. En la terminal nosotros podemos hacer, por ejemplo, podemos pedirle... Vamos a hacer... Les voy a mostrar algo. Voy a achicar la terminal. ¿Sí? Voy a poner esta ventana siempre encima. ¿Por qué? Voy a tener sobre las demás. Así esta ventanita queda por delante del resto y ustedes pueden verlo. Voy a abrir el administrador de archivos. ¿Sí? Así como tenemos un navegador web, también tenemos un navegador de archivos. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para movernos por los archivos de la máquina, por las carpetas de la máquina. ¿Está bien? Bien, vamos a cerrar uno de los paneles así yo puedo redimensionar mejor la pantalla. ¿Ven cómo se trabaja esto? En la terminal voy a hacer lo mismo que en el panel de navegación de archivos. Para que ustedes se den cuenta a qué me refiero. Miren lo que puede hacer la terminal. Acá, en todas estas carpetas que están acá, todas estas carpetas que están acá y archivos, están dentro de HomeU. ¿Está? Yo lo que voy a hacer es ingresar a HomeU desde la terminal. Y voy a tener que, para ver todo esto, ¿está? Para eso voy a poner CD, que se llama Change Directory, y voy a escribir exactamente lo mismo que hay aquí. ¿Está bien? Ahora lo que voy a hacer es listar lo que haya allí adentro con un LS-L. LS-L quiere decir listar a lo largo. Por eso es el menos L. Long. List long. Quiere decir listar así. Porque si yo listo de la otra manera, si yo le pongo solamente LS, miren lo que pasa, lo he listado horizontalmente. ¿Está? Vamos de vuelta. Clear. Voy a borrar la pantalla. ¿Ven? Voy de vuelta. Ya estoy en el directorio HomeU. Así que ahora lo que voy a hacer es ver su contenido. LS-L. Me da. Un autosave H2Zong, que es un proyecto de música que yo estoy haciendo ahí con una batería electrónica. BIM descargas documentos. BIM descargas documentos. Escritorio, imágenes, marcadores. Escritorio, imágenes, marcadores. MNT, música, plantillas. MT, música, plantillas. Público, RTL, videos. Público, RTL, videos. O sea, es lo mismo. Nada más que esto es a los hackers y esto es a los usuarios. Por decirlo de alguna manera. Yo igual me manejo mucho con esto. No crean que yo me esté haciendo el hacker. La cuestión es que lo que tengo a mi izquierda me permite hacer cualquier cosa con la computadora. Yo no necesito programas con interfaz gráfica para hacer lo que yo quiero hacer. Por lo menos en Linux y en Mac. En Windows sí lo necesitan. Windows no es tan versátil como lo son Linux y Mac. Y Linux es el más versátil de los tres. Quiere decir que con la terminal podés hacer realmente lo que quieras. Vamos a hacer otra prueba con la terminal. Voy a poner Clear. ¿Qué es lo que hace Clear? Ya lo sabes. Borrar la pantalla. Despejar la pantalla. Voy a cerrar el navegador de archivos. Ahora lo que voy a hacer es abrir el navegador. Pongo Firefox. Nada más. Y al cabo de unos segundos vas a ver cómo se abre el navegador web Firefox. Si es que está instalado por supuesto. Lo que voy a mostrar con esto es que podemos abrir cualquier programa que esté allí. No necesito ni siquiera hacer doble clic en ningún lado. No preciso ratón si tengo terminal. Ahí está el Firefox. Pero si queremos abrir Firefox en una dirección web determinada voy a poner Firefox HTTPS barra barra jugonapoli punto blogs pod punto com a ver qué pasa. Lo que le pedí a la terminal es que abra Firefox en una página web determinada que es mi propio blog. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Se puede hacer con la terminal lo que sea. Entonces ahora voy a cerrar el Firefox para no consumir recursos del ordenador de forma innecesaria. Voy a volver a borrar la pantalla para que nada capture nuestra atención más allá de lo que nosotros sí queremos que la capture que es pensamiento computacional. Voy a ampliar un poquito la letra así se ve mejor y vamos a hacer algunas pequeñas pequeños ensayos. vamos a hacer que la terminal repita mensajes con el comando eco también eco espacio comillas y dentro de las comillas voy a poner lo que yo quiero voy a poner introducción a la programación en bash para linux vamos a ponerle vamos a poner eso y vamos a apretar enter a ver qué sucede voy a apretar enter ahora y van a ver cómo esto se repite abajo ahí se repite eco lo que hace es decir lo que nosotros queramos decir eco espero que te esté interesando este curso si si me equivoco voy hacia atrás corrí espero que te esté interesando este curso eco repite eco dice eco muestra un mensaje en la pantalla bien vamos a ver ahora como un concepto muy rapidito un concepto muy breve que es cómo poner contenidos en variantes eso lo vamos a hacer en el próximo video